Tiemblo, cada noche tiemblo al oír sus pasos desde mis infiernos Brilla como una estrella mientras su luz negra me atrae hacia ella Y aparece Julieta, pintesco de mí, el amor imposible deseo oferir me quemará Si no huyo de ti, si no huyo de ti Quiero no hacer lo que quiero, frenar los deseos que me alejan de mi amor verdadero Soy un loco cuerdo que odia el recuerdo de su voz Y aparece Julieta, pintesco de mí, el amor imposible deseo oferir me quemará Si no huyo de ti, si no huyo de ti Y aparece Julieta, pintesco de mí, el amor imposible deseo oferir me quemará Si no huyo de ti, si no huyo de ti, si no huyo de ti ¿No? Xul